Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Resortad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en otro nuevo capítulo. Capítulo creo que 16, si no recuerdo mal. Y hace mucho tiempo que no vuelvo a grabar. Así que bueno, tengo muchísimas cosas que contar. Muchísimos comentarios que responder prácticamente sobre esta serie. Ya que ha habido un suscriptor llamado Keyler. El cual creo que tiene dos usuarios. Y algunas veces me habla con un usuario de YouTube. Otras veces con otro. Bueno, uno tiene una foto de Kira. Que ese es el que me mola. Y en el otro tiene una batalla del Rome, creo. O algo así. Pero bueno, el que me mola es el Kira. En fin, la cosa es que Keyler me ha dicho unas cuantas cosillas sobre cómo mejorar mucho más, bueno, pues la serie en sí, ¿no? Porque claro, sabiendo eso puedo reclutar mejor, puedo hacer muchísimo mejor, etc. Madre mía, aquí tenemos a un rebelde. Vale, pues habrá que ir con él, ¿no? Uh, aquí tenemos más 20 en el próximo turno. Así que creo que no lo voy a mover. Vale, he estado mirando un poquito esto, aunque no todo. Aquí tenemos a un señor, un señor de los malos, que seguramente en el capítulo anterior dije, uy, pues en el capítulo siguiente nos enfrentaremos. Pues no lo sé si en este nos enfrentaremos o no, puesto que estoy un poco, un poco, ah, desorganizado, ¿no? Aquí tenemos a otro señor, el cual se va a enfrentar a este del tirón, pero antes, he estado viendo aquí, y podemos reclutar unidades, como veis, estas unidades, solamente estas, no podemos pillar hoplitas, espartanos, ni nada de eso. ¿Y por qué? Porque, por lo que, por lo mismo que me dice el comentario de Keyler, ¿no? Que necesito pillar barracas de hoplitas, como por ejemplo aquí en Esparta, que son las que tengo, aquí, ¿veis? Barracas de hoplitas, y esto que es lo que hace, que me proporciona, a ver, a ver señor, me cago en todo, no te puedes quedar, no, no se puede quedar, en fin, me proporciona caballería de ciudadanos, hoplitas espartanos, y caballería tarantina, y piqueros espartanos, lo cual no está nada mal, ¿eh? Pero, pero claro, no, no lo tengo, no tengo en casi ninguna provincia, y por ejemplo en Pulpudeva me dijo que sería muy interesante, o también en Lariza, así que, bueno, pues sería, sería el ponerlo, ¿no? En Lariza, sobre todo, que ahora mismo no sé dónde está Lariza, la verdad, estaba por aquí en medio, ¿no? Aquí está, me cago en 10, el Lariza sería interesante, pues, así a primer modo de verlo, para mi gusto, como que no, aunque ya tengo barracas de hierro, así que dentro que cabe no está mal, luego sería la mejora de barracas de hoplitas, pero de momento no puedo construirlo por dinero, supongo, y tampoco me interesa, puesto que está bastante alejado del combate de los demás, si acaso me interesaría a lo mejor aquí tenerlo, o aquí incluso, creo que más en Singidum, así que, venga, vamos a disponernos ya a combatir, creo que esto no va a ser suficiente, así que lo que voy a hacer es, directamente, a ver, aquí esto cuánto me cuesta, 314, y tengo, uh, podría pillar doble justo, pero claro, y luego tendría 1700, y podría pillar, por ejemplo, lo que viene siendo, 400, dos testos, y una de caballería, por ejemplo, sí, venga, me mola, me mola, me mola, vale, vamos a hacer esto, vamos a finalizar turno, ya que creo que está bien, ah, por cierto, aquí tenemos a, uh, a este héroe, lo podríamos llevar para acá, ya que aquí no está haciendo nada, e incluso, es más, vamos a llevarlo aquí, instrucción militar, titi, toti, me cago en los soniditos estos, a ver, va de camino, va de camino, perfecto, ¿qué pasa con este héroe? Pues que entrena unidades, así que me va, así que me vendrá estupendamente, ¿no? Bien, por otra parte, fijaos, aquí está nuestro héroe, madre mía, que bien, que bien, finalizamos turno, y os comento un poquito más lo que viene siendo, pues, lo que va a pasar en el futuro, un poquito en el futuro de los capítulos, eh, ya que, bueno, no sé si este vídeo lo estaréis viendo el miércoles, espero que sí, hoy es martes, pero espero que me dé tiempo a editarlo y tal, para el miércoles, yo espero que sí, la verdad, y, bueno, deciros que me dejéis en este capítulo todas las cosas que todavía tenga que hacer, o cosas que me sirvan de ayuda, ¿no? Como me ha dejado Keyler, que, bueno, pues me ha dicho lo del irineo este, ¿no? El héroe, que lo que sirve es para mejorar nuestras unidades, para entrenarlas, ¿no? También me dijo que las unidades de transporte y las de guerra se diferencian en que las de guerra tienen una especie de pico, ¿no? Terminan en pico, puesto que, obviamente, son de guerra, eh, lógicamente, ¿no? Y para chocar, pues, es mejor el pico que el que no, que no, otra que no haya pico. Bien, ha desembarcado una fuerza invasora, sí, la he visto, la he visto aquí, muy bien, chantaje, le pone, ¿eh? Le polemo, vale, están chantajeando a uno de tus miembros de la familia, no hacer nada o negar los rumores, vale, aquí también me dijo que hay familias en mi facción diferentes, que tengo que buscar la, o sea, tengo que buscar mi familia de facción, porque si no, puedo ocasionar revueltas y rebeliones, así que nada, también me ha dicho que active a los adictos que te suben la economía, eso aún no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, fijaos, tesoro menos 1700 o no hacer nada, mmm, es que claro, si no hago nada, se me pueden rebelar, pero es que tengo mil, es que tengo no hacer nada, ya está, fuera, intriga política, intento de chantaje, vale, muy bien lo que tú digas, tierras expuestas al enemigo, epidamnos, vale, el enemigo se mueve libremente por esa región, vamos a verla, que está allí, ahí está, y el enemigo es este, supongo, ¿no? Es más, este es el enemigo, pero como veis, estoy mejorando poco a poco la felicidad, por lo tanto, quiero terminarla, eh, quiero completarla, aquí como veis se me está poniendo en menos dos, seguramente porque está esta peña aquí, pero bueno, de momento ya, ya, ya haremos, uh, si podemos llevar a este señor por aquí, hombre, es más, podemos luchar ya directamente, a ver, ¿qué es lo que tienes tú, señor? Bueno, tiene caballería, tiene guerreros de leva, tiene honderos, supongo que tendrá más honderos, y yo tengo, puf, yo tengo puf, ¿vale? ¿sabéis lo que es tener puf? Pues eso, tengo miedo, eh, me voy a enfrentar a él, supuestamente debería ser mejor, además, sí, es que va a ser mejor, no, lo siguiente, vale, vamos a reclutar unidades, reclutar unidades, vamos a pillar a dos de estos, es que claro, es que ahora mismo tampoco me viene bien pillar tantas unidades, no, 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 me voy a centrar en esto, en este combate, aquí tenemos epiro también, pero bueno, me voy a centrar más en este combate contra Singidum, y vamos a ver, vamos a ver qué hacemos, lo primero de todo, ya tenemos a nuestras, a nuestras honderas, aquí está, escaramuzadoras gorgo, las cuales están mejores, aunque tienen mucha menos defensa cuerpo a cuerpo, es lo malo, pero tienen más moral base, y qué tal de armadura, la armadura también tienen más, por lo tanto yo creo que son mejores, bien, por otra parte, vamos a contratar mercenarios, que es lo que quería, tenemos 1700, podemos pillar a uno de estos, podemos pillar a otro de estos, otro de estos, y puedo pillar más, no, bien, con todo esto, contratamos, ¡pum!, y al combate, declarar la guerra, claro que sí, aliado en ninguno, perfecto, vamos a la guerra, y vamos a ver qué tal se nos está, ah, amigo, vale, ejército de guarnición, es verdad, se me olvidaba, como veis, como veis, aquí tenemos al ejército contrario del general, que se llama el tumulto, pero también tenemos el ejército propio de la ciudad, ¿no?, en sí, que es este, así que nada, tendremos que darle a continuar asedio, dice que perdemos, pero yo creo que no, así que, coña, y por otra parte, tendríamos que eliminar a estos rebeldes, pero claro, me da un poco de miedete, ¿no?, me da bastante miedete, así que lo que voy a hacer, a ver, si salgo, pasa algo, se pone en menos 7, bueno, relativamente, tampoco me tiene que entrar mucho miedo, vale, vamos a escondernos aquí, vale, si acaso me coloco aquí para que me ataque él y yo tenga refuerzos de la ciudad, vale, por lo demás, por lo demás, ojo al dato que aquí tenemos, oh, se larga, se larga el nota, a lo mejor se larga, mira, mira, mira lo que cochino, mira lo que cochino, iba a decir, a lo mejor se ha largado a por nuestra otra ciudad de Éfeso, la cual está, ahora mismo está, como veis, está completamente vacía, ¿no?, pero bueno, podríamos intentar luchar contra este señor de aquí y cargármelo, sí, yo creo que sería lo propio y luego intentar volver, no, mejor nos metemos porque creo que no llegaba, si acaso en el siguiente turno. Luego tenemos a este otro, pero claro, necesitamos reclutamiento y no vamos a tener demasiado, pues nada, tendremos que aguantarnos un poco, también tenemos que construir, madre mía, madre mía, qué estrés, vale, pues finalizamos turno, pues, porque tampoco tenemos más nada que hacer ahora mismo, pero tenemos que ir con un poquito más de calma, creo yo, creo yo, oh, hablando de Roma, ya que me ha aparecido ahí, me dijo también que si iba a invadir Roma, pues por supuesto, hombre, eso está clarísimo, lo que no sé es cómo lo voy a hacer, ¿no?, de momento, ahora lo explico, ahora lo explico, en un momentito lo explico, mientras tanto voy a seguir leyendo lo que me decía el compañero, a ver, otra cosa, vale, hay familias tal, tengo que activar los edictos que me suben la economía, importante, también investigar las haciendas porque me dan caballería y mejorar los astilleros, pero claro, eso es para barcos, ¿no? Bueno, bien, aquí, uh, aquí tenemos un combate bastante épico, eh, somos 1400 contra casi el, bueno, casi el doble, pero no, no es el doble, en fin, vamos a liberar la batalla, claro que sí, y vamos a ver qué tal se da, vamos a ver qué tal se da, he pillado caballería porque, además, como estamos viendo, tiene unidades de proyectil y en la otra parte no sé si tenía más unidades de proyectil, pero aquí veo cuatro honderos, así que, eh, no sé, mmm, utilizar una caballería nuestra para luchar contra esos cuatro proyectiles que yo creo que va a estar bastante interesante, cuanto menos, ¿sí? Por otro lado, tenemos cinco de proyectil, así que deberíamos aguantar, he pillado también a un, eh, a un, no me sale, a un mercenario espartano, ¿vale? Oplita espartano, y también he pillado, pues, un poquito más de, de caballería, pero esta vez, eh, no caballería cuerpo a cuerpo, como esta dos, sino de escaramuzadores, una, así que, bueno, vamos a ver qué tal se da, y la guardemos lo mejor. Pues ya estamos aquí. Madre mía, estaba bebiendo agüita. A ver, vamos a ver, nos podemos poner por aquí que tenemos un poco, bueno, no, 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 me mola más, como ya sabéis me mola más jugar en campo abierto, que se vea todo, no sé, me gusta más, así que vamos a poner esto aquí, vamos a agrupar, y esto de momento vamos a ponerlo por aquí, pero no de, no del todo. ¿Por qué no del todo? ¿Por qué? Porque, vale, como siempre la máquina va a intentar cargarse a mi general, eso está claro, ¿no? Vamos a poner estos hoplitas por los extremos, y este otro por aquí, dentro de lo que cabe, sí, yo creo que una cosa, yo creo que una cosa, sí, este lo vamos a sacar de aquí, más o menos, a ver, esto cómo va, vale, bien, y vamos a ponerlos así, perfecto, agrupamos, este se va a quedar solitario, y diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué lo dejas solitario? Porque, es más, no, lo voy a meter por aquí, más que nada porque van a venir de aquí seguramente, ya que estoy echado yo muy a la derecha, y como tendrá caballería, pues estos son contra caballería, pues bastante buenos. Bien, por otra parte tenemos estos jinetes, que van a hacer un buen trabajo, espero, o por lo menos yo lo manejaré, espero que bien, vamos a ponerlos más o menos por aquí, y estos otros los vamos a poner más para acá, para que den media vuelta. Bien, comenzamos, a ver, por dónde, supongo que por aquí, ¿no? Deberían, correcto, mira, ahí ya se ven, vale, están un poco girados, así que vamos a girar también nosotros, vamos a empezar a movernos, ojo al dato con lo que dice, vienen refuerzos enemigos, ¿de dónde? Vale, de aquí, uuuh, muchos refuerzos enemigos vienen, ¿eh? Vienen muchísimos refuerzos enemigos, espero ganar, aunque no lo sé del todo, bien, lo que sé, lo que sí que sé, perdona, esta caballería, mierda, creía que esta caballería era de cuerpo a cuerpo, pero no, bueno, da igual, no pasa nada, vamos a meter por aquí esta caballería y vamos a meter a esta otra por aquí, vale, general, este es el general, general, vale, pues tú, compañero, te vas a ir finalmente para acá y vamos a ir a por el general y tú te vas a venir finalmente, te vas a quedar por aquí, bien, mientras tanto, estas, estos honderos y honderas se van a venir más para acá, corriendo, claro que sí, e incluso, sí, sí mareamos un poco la perdi, del contrario, aunque a lo mejor no me vendría del todo bien, ¿no? Marearlo, no sé yo, pero bueno, bueno, de momento vamos a colocarlo así, estos también se van a colocar de esta manera y estas ya se están corriendo, madre mía que mal ha sonado, ya están corriendo hacia su lugar de colocación, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos está y espero que estas mujeres hagan un buen trabajo, la verdad, bien, por otra parte, estos lo seguramente pues le pondré en muro plita o muro plítico, estos otros, vale, dentro de lo que cabe está bien y estos son los que más miedo me dan, vale, de momento esto está bien y esto qué pasa, aquí tenemos esto, vale, aquí tenemos caballería, vale, vamos a llevar a estos otros por aquí, finalmente y estos creo que lo vamos a, no, 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 lo vamos a dejar como están, a ver Pablo, a ver Pablo que te estás poniendo nervoso, bien, vamos a poner estos aquí y vamos a llevar estos otros, estos honderos para atrás, ahí están pillando, ahí están pillando y bien, perfecto, ahora estos por aquí y estos más para acá, pero más recogido, más recogido para atrás, no vaya a ser que la liemos y venga, vamos ya a la carga, a ver, estos por aquí, honderos celtas, honderos celtas, estos qué pasa, vale, vamos a ir a por estos mejor, no, cuidado con los libertos de leva, hay que tener cuidado con todo, la verdad, vale, vamos a disparar aquí también, vale, vámonos para atrás, ya, 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 me cago en todo, cuántas unidades se me han muerto, nueve tío, nueve, yo flipo, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vamos a intentar, aunque sea esto y hacer que, a ver, a uno hay que llevarlo por aquí seguro y a este hay que hacer que no vaya por el otro, venga, vámonos, 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 venga, 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 a dónde vais, a dónde vais, vale, 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 perfecto, y qué están, qué cojones están haciendo, vamos a disparar aquí, ahí está, vámonos, 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 bien, estas unidades que vayan para acá y estas unidades que vayan para acá, a ver compañeros, no me seáis tonto y venid para acá también, a ver, esto, quitaos ya de esta basura, ahí, 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 perfecto, y a disparar, a saco, paco, disparo incendiario, venga, por qué no, y esto que se pongan así, corriendo, y esto vamos a quitarlo, salva rápida, uh, genial, salva rápida, pues salvemos, salva rápida, vale, están pillando, vamos a intentar atacarles o algo, yo que sé, vale, han muerto todos, no, genial, vámonos por aquí, y estos otros, vámonos por aquí, y estos, qué están haciendo, vale, de momento, mi caballería, una de caballería muerto, estos están pillando a saco paco, la verdad, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, no pasa nada, esto espero que se le haya gastado ya lo que viene siendo su proyectil, y al menos se están pillando nuestro proyectil, así que nada, venga, vámonos por aquí, y esto otro, vámonos a ponernos aquí y a disparar ya, del tirón, vale, mientras tanto, estas otras a disparar aquí, y, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vámonos, 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 vámonos a por estos honderos, corriendo, corriendo, vale, de momento no va del todo mal, venga, 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 ahí está, ahí está, ahí está, bien, 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 vale, 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 perfecto, perfecto, bien, estas podemos hacer salva rápida contra estas unidades, ¿dónde, dónde está esta mujer? ¿dónde está? ¿dónde se ha metido esta mujer? ¿pero qué haces, mujer? vete para atrás, anda, vete para atrás, vete, ¿cómo la está liando? ¿y esto qué estáis haciendo? a ver, ¿queréis atacar aquí o algo? vale, mientras tanto, esto, estas unidades se tienen que largar, se tienen que largar de aquí o si no van a morir, o si no van a morir, vale, fuera, fuera, vámonos por aquí, vamos a intentar cargar o algo, vamos a intentar cargar por lo menos a estos lanceros periecos y mientras tanto, estas otras unidades que ya han sido pilladas, así que nada, tenemos que largarnos, tenemos que largarnos, vámonos, 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 y vámonos, madre mía, qué mal estoy maniobrando yo, señores, qué mal, vale, tenemos que abandonar, tenemos que abandonar, yo tengo que abandonar en realidad, pero, mierda, mierder, vale, vamos a por ellos ya, rápidamente, vamos a quitar esto, que no está haciendo nada aquí, y estos señores, que disparen ya, estos honderos, por favor, madre mía, cómo, qué mal lo estoy haciendo, a ver, cómo van estos, lo estoy haciendo fatal, lo estoy haciendo fatal, no, si encima me atacarán por la retaguardia, finalmente, venga, correr, 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 y quitaos esto, anda, vale, aquí están pillando quienes, estos otros, bueno, es lo que hay, no, es normal, y estos también van a pillar, dentro que cabe, así que, bueno, vamos a quitarle esto, por lo que sea, y vamos a, a hacer que terminen de pillar, venga, 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 vámonos, vámonos, escaramuzadores, celta, venga, por ellos, a por ellos, vale, perfecto, vale, vámonos por aquí, perfecto, ya hemos ganado un combate, vamos a atacar aquí, por la retaguardia, vale, mi general, madre mía, mi general, madre mía, mi general, siempre me intentan matar al general o algo, tío, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, se nos está complicando, se nos está complicando el asunto, no, lo siguiente, lo maldita mente siguiente, eh, venga, vamos a disparar aquí, hombre, venga, salva rápida, vale, 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 vámonos para acá, vámonos para adelante, y esto, que sigan aquí, distrayendo la peña, tío, yo que sé, vale, a por estos, esto no es tan información, me cago en todo, vamos a quitar esto, y vamos a disparar aquí, vamos a disparar aquí, vamos a disparar aquí, y vamos a huir, y vamos a huir para acá, vale, 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 vamos a disparar rápidamente, he dicho rápidamente, ¿dónde tenemos a la otra? la tenemos por aquí, salva rápida, vamos a ver si podemos disparar, y terminar, vale, vámonos por aquí, vámonos de aquí, señores, y vosotros a disparar aquí, a saco Paco, a saco Paco, vamos a venirnos también más para acá, y venga, madre mía, esto está, esto está, esto está complicado, la verdad, vale, vamos a cargar, no tenemos más nada que hacer, la verdad, chavales, se nos está complicando esto, no, lo siguiente, vamos a disparar aquí, vamos a disparar aquí, y vamos a disparar más aquí, venga, 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 salva rápida, venga, están huyendo, están huyendo, están huyendo, vamos a quitar esto, venga, 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 que se cae el ejército completo, que se cae el ejército completo, vámonos, vale, esto es por estos, vale, me han achantado, pero bueno, no pasa nada, iré a por ellos, no lo sé, vale, a por ellos, rápidamente, venga, 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 a por ellos, sin temor, sin temor, sin temor, ahí, mientras tanto, perfecto, a ver, el general, cómo va, el general muerto, me cago en Panini, nuestro general, ha muerto, ¿eh? vale, de momento, vamos bastante bien, ojo al dato, de momento, vamos bastante bien, podría haberlo hecho mucho mejor, podría haberlo hecho mucho mejor, pero, ah, qué lástima, tío, venga, 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 pillad, 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 ahí está, perfecto, que pillen todos, y ya está, a por estos, a por estos otros, venga, vamos a rodear, y vamos a rodear también, nuestro general, pobre, finalmente, como que no, ¿eh? Finalmente, como que no, pero bueno, no, no, estos no se escapan, ¿eh? Estos no se escapan, vamos por ellos, no, pues se escapan al final, me cago en 10, continuar un poquito más, vamos a ver si podemos, no sé, masacrarlo un poco más, o algo, lo que sé, madre mía, hemos aguantado relativamente bien, y el único que hay que eliminar, es solo a los hoplitas mercenarios, por lo demás, creo que ha estado bien, es cierto que, que he jugado un poco mal, hay que admitirlo, podía haberlo hecho mucho mejor, pero, de tanto tiempo que no juego, ni siquiera al multijugador, me he puesto bien, etc., pues la verdad es que me queda un poco así mal, ¿no? pero bueno, abandonamos batalla, ya que hemos ganado, finalizamos, y, ojo, nuestra primera victoria, así que dentro de lo que cabe, está bien, ¿no? dentro de lo que cabe, está bien, éramos 1400 contra 2100, o sea, que había una diferencia de 700 y pico, y, hemos perdido solamente 700, y hemos matado a 1700, o sea, a 1000 más, prácticamente, y eso que éramos un ejército mucho menor, fijaos que mi caballería, se ha hecho 74 y 37, y eso que no era, eh, caballería de cuerpo a cuerpo, esta otra caballería, no ha estado nada mal, y se ha hecho 50, aquí estos hoplitas, que, que pagué por ellos, pues 96, y, bueno, madre mía, eh, madre mía, con los honderos, y las honderas, eh, fijaos, una media de 100, 150, o por ahí, no, 140, una media, madre mía, y luego los otros espartanos, pues han hecho su función, que eran matar, y mantener, no, que la verdad, nuestro general, es el que más ha pillado, y, y es normal, porque es que la máquina, lo hace queriendo, y eso es un poco guarro, pero bueno, por lo demás, como veis, sus honderos, también han hecho un buen, trabajo entre, dentro de lo que cabe, no, porque se lo he permitido, 41, 28, a los otros dos, ya no se lo he permitido, pero bueno, no ha estado nada mal, no ha estado nada mal, su caballería ha hecho bastante, al menos su general, pero bueno, venga, pues ahí tenemos, nuestra primera victoria, ah no, ah, mierdi, no llega a ser, nuestra primera victoria, por desgracia, pero, pero, vamos a matar, a los prisioneros, claro que sí, aquí no hay, ningún tipo de debilidad, ninguno, partabas, persia, madre mía, hay unas cuantas que no conozco, Sardes, tu gente está herida por esta guerra, de momento, es momento de acabar, esta lucha, aceptarlo, o seguir sufriendo, jejeje, jeje, o sea, tienes toda la razón, es hora de acabar esta, esta guerra, obviamente, así que nada, fuera de aquí, fuera de aquí, te mataba, en plan 300, pero no puedo, una mujer honorable, una mujer honorable, ah no, perdón, una muerte honorable, que yo estoy, no sé leer, vale, este ha sido el que ha muerto, no nuestro general, pero bueno, es lo que hay, ahora tenemos que pillar a otro general, tenemos dinero, bien, 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 y a quien ponemos, preguntaréis, pues yo pondría a este, que tiene 444, ¿no? y además el nombre es Damón, que no Mamón, que es diferente, ¿no? menos 3 Gerontes, es que, si podéis, no sé, explicármelo de Gerontes, y todo eso, porque es que no tengo mucha idea, y así en el siguiente capítulo, pues lo pongo en práctica, la verdad, bien, por otra parte, esta caballería puede ya ser suprimida, porque está muerta, y esta también, ¿cómo la suprimo? ¿con suprimir? ¿no? con suprimir va a ser que no, desmantelar, no tiene que ser, pero, no, a ver, ¿cómo, cómo desmanteló? no, a ver, tiene que ser relativamente fácil desmantelarla, actitud ninguna, detalles, vale, detalles del compañero este, ¿no? ¿cómo? detalles, tenemos esto, tenemos esto, ¿y esto qué? vale, a ver, a Dalí, uno el fervor, más seis de capacidad de movimiento, más uno la autoridad, manipulación, persuadir, unir a los esclavos, menos 10% a la revuelta, ¿no? valor, uh, aquí hay muchas cosas positivas, muestra de fuerza, menos cinco la bonificación de carga, menos cinco por ciento la bonificación de carga de todas las unidades, esta acción, no entiendo, ¿por qué menos cinco por ciento? muestra de fuerza, menos seis la moral para todas las unidades en el ejército, objetivo, objetivo, contrario, ¿no? eh, asesinato, combate individual, 10% a la probabilidad de asesinar con otro, con esta acción, ¿no? Partizano, bueno, vamos a poner este, no sé muy bien cómo es, pero, creo que no tiene mala pinta, bien, por otra parte, nuestro ejército está aquí y quiero eliminar, ahí está con esto, pues fuera, sí, ¿por qué? porque, mira, fijaos, estamos pagando 285 con uno y son cuántos hombres, nueve, no, por favor, no, por favor, para eso hacemos así, pam, y pillamos a nuevos, ¿entendéis? que nos pilla, a lo mejor nos cuesta el doble, pero están las unidades completas, ¿no? en fin, eso sí, estamos un poco chunguillos, estamos un poco chunguillos, pero aún así, hay que matarlos a todos, como ya sabréis, supongo que podré atacarles ahora, y voy a pillar uno de caballería, no, dos de caballería, así soy yo, y, y, contratar, vale, ya está, fuera de aquí, y, seguimos atacando, ¿cómo es esto? vale, ahora mismo, pues ya tenemos, vale, 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 pues entonces lo hago, entonces no debería ni haberlo hecho, tío, bueno, venga, vamos a hacerlo en automático, espero que no se me maten a nadie, ¿se puede guardar o algo? Sí, guardar, pues lo guardo, que no se me haya quedado pillado, vale, ya está guardado, y, continuamos asedio o resolución, victoria, a ver, a ver, a ver, aquí hay vía diferente, 72%, 80%, no, 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 mira, mejor, mejor, no, mejor sigo con el asedio, y ya está, y que les den, que les den, eso sí, he pillado mercenarios, pero bueno, aún así da igual, eh, bien, por otra parte, aquí tenemos el nota de este loco, y ya está, en el siguiente, vale, perfecto, menos 11, ojo, ojo con menos 11, eh, tendría que ir a por él, tío, tendría que ir a por él, pero es que me da miedo, me da miedo porque somos pocos, vale, me voy a, a contener aquí de momento, menos 6, si acaso, guay, y, y, y tenemos más cosas que ver, por ejemplo, en esta parte, que aquí había, mira, es que el nota este, en serio, eh, es para matarlo, o no es para matarlo, a ver, cuántos son, 10.000, no, 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 ahora en serio, son unos cuantos, y nosotros aquí, cuánto tenemos, a ver, es pérgamo, no, aquí está, proporciona guarnición, hombres, oplitas periecos, jóvenes espartanos, dos unidades, honderos, dos unidades, ah, un poco mal, no, un poco mal, la verdad, y aquí, qué pasa con Éfeso, en Éfeso, ojo aquí, en Éfeso está mucho mejor protegida, eh, mucho mejor, venga, vamos a irnos, tititotí, vamos a volver para acá, ah, no, no podemos, vale, vale, no podemos, me encantaría luchar contra el mongolito este, la verdad, es más, en el siguiente capítulo, en serio, en el siguiente capítulo vamos a luchar contra él, lo vamos a dejar aquí, y decidme, eh, qué queréis que, que mejore, y demás, porque creo que ya el capítulo se está pasando de tiempo, eso sí, en el siguiente capítulo, mejoraré todo lo que viene siendo mi técnica de combate, no sé, practicaré un poquillo, y, nada, leeré vuestros comentarios, y veré, y estaré también investigando un poquito, en ahora mismo, pero sin hacer ningún movimiento, ni nada, así que, nada, espero que os haya gustado, como siempre, y, bueno, creo que podemos finalizar turno, eso sí, eso sí, y si nos atacan los de aquí, los bárbaros, pues, seguramente tendremos que acabar con ellos, y ya está, y se vuelven, parece que estamos jugando el pilla pilla, eh, una muerte noble, uy, ¿y de quién? ¿y de quién? causas naturales, no, ganímedes, no, vale, pues tendremos que pillar a otro, no, supongo, es que esto es obligatorio, vale, pues, vamos a pillar, ¿a quién pillamos? madre mía, carpo, de carpa, pues carpo, vale, ya tenemos a uno nuevo, pero lo que no sé es dónde, bueno, da igual, en fin, yo creo, yo creo que contra estos, ¿vale? yo creo que podremos resistir dentro lo que cabe, ¿no? dentro lo que cabe podremos resistir, porque fijaos lo que tenemos, tenemos dos jóvenes espartanos, dos de caballería de ciudadanos, dos hoplitas periecos, y dos piqueros periecos, sé que no son de buena calidad, y dos honderos y lotas, que tampoco son de buena calidad, pero, algo harán, creo yo, ¿no? aparte, voy a enviar a este general, para acá, y así, por lo menos, apoyar un poquito más, ¿no? mientras tanto, yo con esto, lo que voy a hacer, sí señor, es adentrarme a Pesino, o intentar ir a por él, pero claro, por aquí no, porque se vuelve, así que, no sé si, sí, yo creo que voy a ir, más para acá, más tirando para acá, que para acá, ¿vale? porque aquí, en el siguiente turno, podré no, mira, lo que voy a hacer, es atacar ya, y mejor que mejor, ¿no? y me lo quito de encima, resolución automática, la verdad, no, no me voy a poner ahora aquí, con todo el lío, y venga, actitud equilibrada, pilla, toma, en toda la frente, la primera en la frente, pa, ¿eh? un movimiento, y potoma en la frente, genial, y esto, pues, podemos demoler, cosa que no me interesa, saquear, que sí me interesa, pues saque a 1.800, incrementar rango, vamos a incrementar rango, pues, vale, incrementamos rango, oh, oh, podemos incrementar esto, por ejemplo, más 5% a los daños por arma, todas las unidades con lanza, que serían, pues, todos, prácticamente, detalles del general, excedencia, ¿vale? y por aquí tendríamos, guerrero, más uno de fervor, más uno de gravitas, por turno, ta, ta, astucia de gravitas, es que todo esto no entiendo, más uno a la astucia, más uno a la autoridad, y, más uno al fervor, pues nada, pues más uno al fervor, por otra parte, tenemos esto para mejorar, oh, oh, menos 4 al, ojo aquí, menos 4 al mantenimiento de todas las unidades terrestres, esta sí me interesa para ahorrarme dinero, y más 8% la moral de todas las unidades, que también es interesante, ¿no? aunque como ya digo, de moral, estamos más o menos bien, así que venga, vamos a pillar esto, que me viene bien, y creo que ya está, tecnología, queda un turno para terminar de mejorar, de estresa armamentística, que lo que me hace es, más 5 al ataque cuerpo a cuerpo, de todas las unidades, más 5 a la defensa, y también, más 15% los daños, por proyectiles de todas las unidades, madre mía, ¿no? en el siguiente capítulo, van a pillar todos, todos, vale, por otra parte, también tenemos que mejorar esto, vale, bueno, 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 vale, me mola, me mola, venga, vamos a reconstruirlo, y esto, ¿qué le pasa a esto? verá, esto no me mola mucho, ¿eh? esto no me mola mucho, a ver, proporciona piqueros periecos, y desbloquea piqueros periecos, lanceros periecos, jabalineros, y lotas, pero, me parece que estos también desbloqueaban algo, no, vale, pues nada, vamos a echar esto, y aquí ya no puedo, bien, pues nada, nos hemos quedado justamente con cero, vaya casualidad, espero que en el siguiente turno no baje demasiado, o sea, menos 61, pero luego empieza a aumentar, como normalmente, y, bueno, vamos a ver las regiones que tenemos, nos faltaría a King, que no sé cómo se pronuncia, a King, eh, Segástica, que está aquí al lado, y a King, que está aquí en el otro lado, bueno, pues, eh, relativamente no es tanto, tampoco muy lejos, pero, tenemos que tener más cuidado de esto, más cuidado de esto, así que, nada, yo creo que de momento bien, por otra parte aquí tenemos, aquí creo que se podía hacer algo, no lo sé con seguridad, vale, aquí podemos hacer algo, recaudación de impuestos, más 19 a la tasa de impuestos, lo ve, esto está muy bien, y es la que tenemos puesta, así que genial, luego, en otras regiones, como por ejemplo, Asia, tenemos, o nos faltan, Rodas y Pesino, Pesino y Rodas, que Rodas, ¿os acordáis que no la quitaron, no? si no recuerdo mal, creo que no la quitaron, no, porque esta la tengo todavía, bien, pues nada, tendremos que volver a Rodas, tenemos que ir a Pesino, que me gustaría primero acabar con este maldito ejército asqueroso, y luego ir a Pesino si acaso, así que nada, espero que os haya gustado, recordad que comentadme cualquier cosa, cualquier duda, y nada, hasta más ver, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!